Buenos días estimados profesores, Nicolás Muñoz Domínguez, Ramiro Hernández Erazo y Agustín Arela González. Nosotros somos los alumnos de la Escuela Secundaria Libertadores de América, Número Centro, les venimos presentando el proyecto, hay que la canción con los temas a la orilla del palma y la del curso. Esperamos que les haya gustado muchas veces y bienvenidas nuevamente. Gracias. A la orilla de un palma Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos Todos estrellan Al pasar le pregunté Que quien estaba con ella Y me respondió llorando Soy la virgo en el palma Soy huérfanita No tengo padre ni madre Y un amigo hay Que me venga a consolar Solita pasó la vida A la orilla del palma Y solita voy y vengo Y solita voy y vengo Como las olas del mar Soy huérfanita Soy huérfanita No tengo padre ni madre Y un amigo hay Y un amigo hay Que me venga a consolar Que me venga a consolar Solita pasó la vida A la orilla del palma Y solita pasó la vida Al figurblad Y solita voy y vengo Como las olas del mar Como las olas del mar ут Explorando tu palma Explorando tu palma Explorando tu palma Explorando tu palma Cl Netflix Explorando dryer Explorando tu palma Explorandores Explorando tu palma En lo alto de una bruta serranía, a una mano se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa y la delita, la mujer que el sargento y golondraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía a alguien que tanto la quería. Y si la delita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar es un buque de guerra, y si por tierra hay un tren militar. Una noche que la tropa regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, por la voz de una mujer que sollozaba, la negaria se escuchó en el campamento, al oír a el sargento temeroso, deber de para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el emposo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias por escuchar a todos los niños. Estamos contentos porque vemos en los niños, pues estén muy entusiastas. Otras veces están escuchando la segunda canción, que es la canción de la guitarra, y nos contagian, su alegría, y que no es fácil prácticamente. También quiero despeciar para los hombres. No es fácil que los hombres estemos interpretando canciones a veces que no conocemos, como la canción de la Biblia de un Palmar, que es difícil. Pero ahorita que empezaron a bailar, hasta nos dieron ganas también de pararnos, y de pararnos, la pareja. Jóvenes, muchas felicidades. Es un honor estar con ustedes, escucharlos, esas interpretaciones de la música mexicana. Sí, una vez más, la verdad que siempre nos ha hecho el favor de acogernos en esta escuela. Y el profesor Herminio, un gran amigo, un gran compañero, y yo le digo, un gran hermano, un gran hermano, un gran maestro, un gran persona. y pues los felicito a todos, a todas, a todos, ¿sí? Cantaron bonito y deseaba por ahí un compañero maestro, aparte de la interpretación, lo disfrutaron. Hay que disfrutarlo, lo que hagamos hay que disfrutarlo. Sí, y ahorita ustedes en el baile y en sus cantos, hicieron que nosotros también, sí, hayamos disfrutado también de estas interpretaciones. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Agradezco a la visita que nos hicieron el favor de venir a escucharnos. Y agradezco a todos mis alumnos. Los niños que están sentados también cantan, nada más pues que las indicaciones fueron de 20 voces y pues tenemos que acatarnos, pero por favor chicos, seguimos con el proyecto. Y les vuelvo a reiterar, muchas gracias muchachos por el esfuerzo y agradecer también al profesor José Luis que hoy anda también con las compras, el maestro Raúl, que me han dado muchas facilidades para hacer esta actividad. Y un aplauso para todos y para los niños. Buenos días muchachos. Buenos días. Bueno, ya escuchamos su interpretación. Sabemos que no es su repertorio. Es lo más difícil, ¿verdad? Que sabemos que no es, son canciones de su repertorio, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros nos piden también que cumplamos con un programa, con un proyecto, ¿sí? De que nuestra música no se quede atrás, que no se pierda. A veces le damos nosotros más importancia a la música que va saliendo ahorita, ¿sí? O la música, no sé, que nos traen pues de otros lados que a la nuestra. ¿sí? Entonces, es el objetivo que se rescate lo que es nuestra música mexicana, o sea, nuestras raíces. Entonces, aquí se vio que sí o sea se está cumpliendo con el objetivo, porque lo estamos viendo, lo estamos escuchando, estamos viendo que están participando, ¿sí? Y yo creo que estamos entrando a ese proyecto. Muchas gracias. Felicidades. Ya nada más agradecerles a ustedes que nos visiten, saben que siempre son bienvenidos a nuestro humilde escuela, pero siempre les digo a nuestros muchachos, somos muy pobres en lo económico, pero muy ricos de corazón. Siempre hay un lugar para ustedes aquí. Y agradecer a mis niños que siempre así son, ellos siempre se esmeran en todo, en todo. Gracias muchachos y nos hicieron muy bien. Felicidades. Aplausos. 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 Aplausos.